Que me maten, que me maten, que no quiero la vida Quiero que sin ti yo siento, que este mundo me da igual Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Que eres como el aire que me hace respirar Pásame los labios, vuelve mi cintura Quítame la ropa, ya se me sentí como a ver Así que yo pierdo la coro en tu piel Lleva mi la luna y vuelve mi atrás Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento, que este mundo me da igual Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Que eres como el aire que me hace respirar Tú no te imaginas, nunca dejes de nada Que me ame fuerte y me haga estremecer Si yo no te tengo, yo te veo la muerte Porque eres tú, la magia de mi piel Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Quiero que sin ti yo siento, que este mundo me da igual Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Que eres como el aire que me hace respirar Y con el sonido de un tambor Y es el palpitar de mi corazón Y es que yo quito sin compasión Por el hombre que amo Y con el sonido de un tambor Y es el palpitar de mi corazón Y es que yo quito sin compasión Por el hombre que amo Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento, que este mundo me da igual Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Que eres como el aire que me hace respirar Que eres como el aire que amab admiten Que eres como el aire que amaba Y es que yo como el aire que amaba Gracias.